Solo en el campo, la semana pasada, la Policía Nacional realizó más de 12.000 visitas a productores en más de 1.200 comunidades, en cerca de 1.800 fincas y más de 5.700 casas. La Policía Nacional capturó a 28 delincuentes por delitos diversos de peligrosidad. Evidencias ocupadas, mencionamos 84 semovientes recuperados, 2 kilogramos de cocaína, 299 libras de marihuana, 13 armas de fuego fueron ocupadas y 4 vehículos. Además, los efectivos realizaron 50 asambleas con 1.042 productores y cerca de 1.300 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, entre estos oro, arroz, frijoles, musáceas, cacao, frutas y hortalizas, por si tener algunos. Se inspeccionaron a 486 camiones con más de 7.300 semovientes y también realizaron más de 200 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. En la ciudad, los agentes del orden organizaron más de 330 asambleas con la participación de más de 11.800 personas. Realizó en este periodo 33.257 servicios de vigilancia y patrullaje en las modalidades a pie y motorizada. Estuvimos presentes en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas de buses. Los efectivos de la policía también garantizaron seguridad en más de 11.900 centros educativos. Los jefes de sector realizaron 3.800 visitas a centros para atender las demandas de seguridad ciudadana. Celia Méndez Romero, TV Noticias.